Hola Quinti y Sextas, es un aviso especial nada más que se me pasó decirles en el video, lo voy a poner esto al inicio y lo voy a poner a la práctica que esta semana, la primera semana de junio en la que estamos, es la semana donde vamos a hacer un corte de evaluación eso quiere decir que simplemente tienen que ponerse, en nuestro caso no vamos a hacer un examen como tal simplemente hay que ponerse al corriente con todos los trabajos que tengan pendiente desde, bueno, el corte pasado que fue a finales de, aquí tengo la fecha apuntada, de marzo, ¿verdad? a finales de marzo, desde ahí hasta ahora, con todas sus prácticas que han hecho, sus actividades voy a evaluar la materia en esta semana, ¿ok? esto sumado a la actividad que les voy a dejar el día de hoy, esta es una actividad un poquito más compleja no tanto, pero bueno, esta también va a contar para eso, entonces recuerden, ahí si tienen alguna pendiente la entregan y si no, pues nada más les falta entregar la que les acabo de publicar ahorita, entonces disfruten el video hola, ¿cómo están? espero que muy bien, les dejo este video para la actividad de la semana, ya sé que lo ven el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes recuerden, se entrega el viernes, si lo entregan antes no hay problema, incluso unos de ustedes ya lo entregaron bueno, entregaron su trabajo la semana pasada mucho antes y pues ya se los califique luego, luego entonces está perfecto, espero que no hayan tenido problemas para compartir en Scratch vamos a seguir trabajando en Scratch esta vez, recuerden siempre tener iniciada su sesión cuando estén trabajando en Scratch otra cosa, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante relacionado con el arte y nos vamos a apoyar con Scratch para intentar lograrlo o para intentar, sí, pues para intentar lograrlo se podría decir, para intentar replicarlo esto es el arte generativo ¿qué es el arte generativo? bueno, a lo mejor ustedes ya lo habían visto sobre todo si vieron alguna de las cosas que les mostré en clases presenciales de las partes visuales y demás bueno, la computadora nosotros la hemos utilizado para hacer arte sin embargo, a veces la computadora hace el arte sola tal vez no completamente sola pero sí con ciertas órdenes y reglas que le damos nosotros sin embargo, no sabemos qué es lo que va a hacer cuando se trata de arte generativo tenemos una idea, pero la computadora toma ciertas decisiones que no las sabemos hasta que termina de hacer la pieza de arte ejemplos de esto podemos verlos aquí entonces, muchas cosas del arte generativo tratan de replicar incluso a la naturaleza hacer como reglas, como los fractales, como los mandalas, o cosas así que existe en la naturaleza, el arte generativo de repente intenta replicarlos sin embargo, pues bueno, al ser una computadora los hace de una manera distinta entonces, pues bueno, eso es el arte generativo suena como el arte abstracto no es tan abstracto porque puede haber cosas muy definidas también sin embargo, pues todo está hecho con programación piénsenlo, si no lo entienden todavía imagínense que los enemigos de los videojuegos los que están controlados no por humanos, sino por computadoras en vez de que su labor fuera atacar al jugador su labor fuera pintar su labor fuera hacer esculturas y sí lo pueden hacer dándole un set de reglas, se puede hacer no vamos a hacer eso inmediatamente pero vamos a trabajar con Scratch algunos principios de hacer el arte con cierto componente de azar ¿qué es el azar? pues aventar un dado y no saber qué te va a salir lanzar una moneda y no saber si va a ser aguilar al 100 todo esto es el azar muchas cosas y la computadora, pues puede simular el azar o puede simular la probabilidad de que le digo, computadora, elige un número del 1 al 100 y no sé cuál va a elegir hasta que ella me diga, pues que eligió el 17 o eligió el 11 cosas así bueno, entonces vamos a comenzar aquí estamos en Scratch y para eso vamos a utilizar déjenme ver dónde estoy yo en Scratch estoy en la parte de arriba perfecto no estoy tapando esta parte porque a veces me pongo aquí y estoy tapando todo aquí nada más estoy tapando el botón de pantalla completa pero ustedes ya saben cuál es entonces abajo de mí déjenme incluso me voy a esconder un momento abajo de mí está el botón donde se ve que mi cuenta está activa aquí donde dice Drollhack ustedes siempre recuerden tener su cuenta activa para que tengan el botón de compartir activado por ahí creo que ya todos lo tienen así que está perfecto pero bueno vamos a utilizar si me puse otra vez vamos a utilizar las extensiones de Scratch vamos a utilizar el lápiz esta vez no estamos utilizando un sensor de video vamos a utilizar el lápiz y el lápiz está bien interesante porque el lápiz pues sirve para lo que sirve un lápiz para dibujar para pintar para hacer arte en general entonces vamos a usar este de borrar todo porque vamos a borrar todo pues porque bueno vamos a dejar siempre que terminemos nuestro programa va a terminar con todo manchado entonces tenemos que primero que nada borrar todo al iniciar nuestro programa que es al presionar la tecla de la bandera bueno al presionar la bandera el botón de la bandera ok y ahora ahora si vamos a comenzar con un mecanismo de control con un bloque de control que sea por siempre y en ese de por siempre vamos a estar sellando que es esto de sellar bueno se los podría explicar pero porque no se los enseño vamos a darle click aquí y efectivamente como si fuera un sello este personaje cada vez que lo suelto de su lugar y lo pongo en otro deja su marca como un sello básicamente el personaje está sellando por todas partes está dando está cambiando yo lo tengo que mover claramente vamos a evitar que pase eso vamos a hacer esto que sea automático vamos a hacer que la computadora decida que hacer ok entonces vamos a intentarlo vamos a hacerlo ahorita bien simple vamos primero que nada y acuérdense cuando le doy la bandera pum borro todo entonces lo primero que vamos a hacer para que sea interesante vamos a darle el de girar y le vamos a bueno vamos a dar primero primero el de girar primero el de girar vamos a darlo y vean como está dejando su huella si lo cambio de lugar deja su huella en otro lado si lo cambio de lugar deja su huella en otro lado borro y perfecto si le muevo la velocidad aquí cambio la velocidad a la que a vueltas si le muevo la velocidad aquí cambia la velocidad a la que a da vueltas se dan cuenta es bien diferente si lo hace lento que si lo hace despacio bien bien diferente me gusta más hacerlo así con 15 porque así es como da un salto y se ve un poquito más más interesante ok entonces bueno que más vamos a hacer vamos a hacer que se aparezca en lugares aleatorios que es la aleatoriedad es eso que les dije es elegir al azar va a elegir una posición dentro de la pantalla para ir cada vez que sella una vez entonces vamos a ponérselo aquí y vamos a ver lo que va a pasar le doy clic otra vez a la bandera y vean como aparecen un montón de figuras un montón en donde yo yo no les dije donde aparecieran giraron y no supen que iban a aparecer incluso si yo quisiera hacer todavía más variaciones no les voy a hacer que gire 15 grados le voy a hacer que gire un número al azar entre 1 y entre vamos a darle entre 15 porque 1 es muy poquito entre 15 y 45 grados y vamos a ver va a cambiar poquito pero vamos a ver va a cambiar un poquito la transformación perfecto muy bien tenemos ahí nuestra obra de arte generativo y cuando queramos terminarla le damos stop y ya tenemos ahí nuestra obra de arte perfecto que más le vamos a poner aquí ok vamos a hacer que cambie el color vamos a cambiar el efecto del color en 25 en este caso sin el efecto del color y vamos a ver que pasa de nuevo vean entonces está llenándose nuestra pantalla de estos personajes de vez en cuando sale un amarillo ¿por qué? porque bueno si aumento de 25 un 25 tarde o temprano va a salir pero que tal si igual le pongo un número al azar entre digamos 5 y 20 entonces ahí ya está cambiando el personaje cambiando el lugar y demás ¿ok? muy bien ahora vamos a hacer otra cosa vamos a hacer unos más disfraces del personaje podemos cambiar aquí los disfraces del personaje dándole clic aquí dándole clic acá pero no quiero solamente gatos vamos a borrar uno de los gatos de hecho y vamos a cargarle aquí una persona o un personaje o un animal que vamos a cargar vamos a cargarle yo creo que cuál será bueno cuál me gusta ustedes pueden poner el que ustedes quieran yo voy a poner el pollito este pollito así perfecto vamos a poner este pollito vamos a poner este otro ok vamos a poner ay a ver a ver a ver ok vamos a poner a el perrito el perrito así muy bien perfecto me encanta vamos a cambiar entre este este y este ok pero nos falta una cosa bien interesante para hacer nuestro trabajo todavía más como arte generativo bueno qué es lo que vamos a hacer vamos a ponerle una condición le voy a poner no no es cierto lo voy a poner ya sé qué voy a hacer vamos a poner una condición eso lo podemos ver en la siguiente vamos a darle a cambiar disfraz a qué disfraz va a cambiar bueno queremos que cambie entre los distintos disfraces puede ser a este puede ser a este o puede ser a este son tres disfraces qué puedo hacer para que esto cambie ah bueno le voy a poner un número al azar entre uno y tres vamos a ver lo ponemos aquí adentro disfraz uno disfraz dos o disfraz tres y vean qué está pasando aquí estamos teniendo algo que cuando le damos nosotros aquí en ir está eligiendo al azar entre nuestros tres disfraces está eligiendo al azar los colores y está eligiendo al azar las posiciones y las rotaciones de nuestro personaje no sabemos qué es lo que sigue no sabemos qué va a dibujar y no sabemos cómo va a estar nuestra obra o nuestra pintura o nuestro dibujo cuando le demos stop ahí ya ese fue mi resultado de mi obra de arte generativo que la computadora decidió la computadora yo elegí los personajes yo elegí los pinceles yo elegí los personajes yo elegí qué más elegí yo elegí la velocidad los números al azar pero yo no elegí que al final terminaron con un gato de cabeza amarillo aquí ni que estuviera un pollo rojo aquí yo no decidí nada de eso yo no los puse ahí la computadora con su capacidad del azar lo hizo entonces eso es un principio básico de arte generativo otra cosa que puedo hacer es transformar con un simple clic puedo transformar mi mi personaje esto de la posición aleatoria en un pincel ¿cómo que en un pincel? pues fíjense aquí vemos y está cambiando entre los diferentes personajes un pincel ¿qué otra cosa podemos hacer? una bien simple ya para terminar al presionar la tecla espacio vamos a agregarle un efecto y este efecto va a ser el efecto de vamos a fijar el efecto de no el efecto de color vamos a fijar el efecto de pixel art lo vamos a fijar en un número al azar entre digamos 10 y 100 vamos a ver vamos a estar dibujando aquí presionamos la tecla espacio y pum la presionamos otra vez y pum la presionamos otra vez y pum pum y va cambiando a veces si lo va a dibujar bien a veces no y estamos haciendo pues cosas distintas ¿no? tal vez le podríamos poner aquí si le ponemos entre 1 y 20 el efecto no va a ser tan notorio ¿vean? pero si va a ser un poquito notorio ¿no? entonces ahí depende de lo que ustedes decidan hacer voy a poner 25 a 75 ese es buen número ahí está de repente cambia de repente cambia de repente cambia perfecto entonces ustedes pueden agregarle efectos o puede ser el efecto de del remolino que también es uno muy bueno entonces todo se puede hacer de esa manera entonces recuerden siempre me pueden mandar ahí su programa a través de scratch me mandan el link si no tienen si tienen problemas para compartir el link simplemente mándenme un video del programa funcionando pero creo que todos ya me pudieron compartir el link entonces no va a haber problema recuerden siempre aunque el día que se postea el video depende de su clase las entregas son hasta el viernes lo pueden entregar antes y pues ya les dejo sus comentarios nos vemos nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.